Mediante un comunicado del Grupo Aeroméxico, que es una de las aerolíneas más importantes del país, anunció la operación desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con rutas diarias a las ciudades de Mérida en Yucatán y Villahermosa en Tabasco a partir del mes de abril. Anteriormente la empresa había anunciado en varias ocasiones que no estaba en sus planes operar en el nuevo aeropuerto, pero ahora busca fortalecer su presencia en el AIFA, por lo que se suma a Viva Aerobús y Volaris en dar servicio en la nueva terminal del aeropuerto de Santa Lucía. La decisión es resultado de los análisis de red, ubicación y necesidades de clientes, así como el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en esta terminal, que se estrena como una nueva opción de conectividad aérea hacia y desde el centro de la República Mexicana. Síguenos en nuestras redes sociales de Creciendo con Nuestro México para más información.